¿Qué pensás? ¿Los blancos están preparados para gobernar? ¿A la oposición se les cae una idea? ¿Las pujas internas del Partido Nacional les complica para una estrategia coordinada? Hoy, en Claves Políticas. Y recibimos al senador Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos Hacia Adelante del Partido Nacional, uno de los principales líderes de la oposición. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto estar por acá, casi sobre fin de año. Bueno, y casi sobre fin de año, el año pasado se hacía un balance en el cual el sector Todos se había consolidado dentro del Partido Nacional. El Partido Nacional había tenido un año de celebración por los 180 años y había salido con mucho ímpetu. Y la oposición aparecía trabajando coordinada sobre el final en lo que fue la Comisión Investigadora ANCAP, con lo cual hicieron un balance positivo. ¿El balance de este año es igual, mejor, peor que el del año pasado? Fue un año bastante complejo por varias razones. Algunos factores exógenos, el caso Sendik, que tuvo en la primera mitad del año casi como titular excluyente. Ahí el tema de la ética, de la conducta, creo que oportunamente se puso arriba de la mesa. Y después algunos elementos, obviamente, de funcionamiento del partido y funcionamiento de la oposición que en los grandes temas nos tuvo en conjunto, nos tuvo alineado, nos tuvo complementando. Quizá en los pequeños temas que son a veces los que hacen más ruido, los que generan más opinión pública, allí hubo algún chisporroteo, ustedes comunicaron en su debido momento algunos matices dentro del partido, algunos matices en la oposición. Es un año también de que los candidatos se preparan, orejean cómo les va a ir. Y por ende, el tema particular personal empieza a pesar un poco más. No digo que esté bien o está mal, es una observación de la realidad. Este fue un año, si uno se imagina el diciembre, enero, de muchos dirigentes políticos, es hasta dónde voy, qué estoy preparado para hacer. Me presento en la interna, acompaño, formo un grupo. Y por eso este año era un año de demostración, un año de medirse. Y eso lleva a que a veces las individualidades primen un poco más que lo colectivo. Con lo que tú decías, el año pasado fueron 180 años el partido y naturalmente había un clima especialísimo de recordación que se mantiene, pero reitero, el tema de la preparación de los dirigentes para el año que viene, quizás pasa más. Ahora, hay una cuestión que desde el punto de vista de lo que es un partido hace a la gente, cuanto más abierto, cuanto más opciones tenga, le permite llegar a públicos distintos. Si uniformizan el discurso, corre menos riesgo, pero parece que se encierra un poco. ¿Cómo se combina eso? Porque con el tema de los blancos está siempre ese fantasma sobrevolando el riesgo de que haya un problema de unidad y que eso se muestre como un partido político que tiene problemas después para gobernar. Es un fantasma que no goza de buena salud, es un fantasma que está no solo viejo, sino que está muerto. Yo creo que eso no hay ningún riesgo de división del partido. Lo que pasa es que a veces razonamos con el chip del año 98, 99, y todavía nos queda algún reflejo, alguna herida, pero no nosotros, sino en la opinión pública queda todavía. Te diría que eso no es problema. Lo que sí es no problema por una circunstancia que tenemos que ver, es acostumbrarnos a que del año 96, dice la fecha, el sistema electoral cambió. Algunos todavía no están formateados en ese sistema. ¿Por qué digo eso? Porque todo el mundo dice, bueno, muchas opciones, muchas opciones. En realidad el partido va a tener alguna opción. El partido... Va a tener un candidato, pero puede tener distintas listas. Claro. Bueno, es que ese para mí es el punto. Pero hay que formatearse en ese sentido. Si el partido viene trabajando unido, como viene trabajando ahora, aún en los matices, con una directiva, con intendentes, senadores, diputados, se divide para la interna, o muestra distintos perfiles para la interna de competencia, pero después del 30 de junio del 2019, de nuevo hay un candidato. Y eso es lo más importante. Tú decís, si se divide, después no es creíble que se una. No, digo que no hay que hacer tanto hincapié en los matices, sino en las similitudes. Sin perjuicio de que, creo que es cosa que va a suceder, se tengan distintos movimientos que tensen distintos lugares de opinión pública para que haya un centro en común. El candidato debe ser un centro en común de todas esas tensiones naturales que hay en la vida, y es bueno tenerlas, porque imagínense un partido que solo se tense de un lado, se radicaliza, queda muy conservador, o de la otra manera, muy moderado, o muy radical. Entonces es bueno que se tense de distintos lugares, geográficamente, en lo que hace a las distintas posiciones culturales, económicas. Es importantísimo un partido que sea poli en todo, y después que alguien diga, bueno, este es el centro donde el partido va. Claro, eso puede estar unido con una figura, con un líder. Pero, ¿cómo se hace la coordinación? ¿Eso hay que coordinarlo? ¿No hay que coordinarlo? ¿Hay que dejar que surja y emerja? ¿O hay que tener, como decir, hay un director del Partido Nacional, pero esa mesa chica que uno dice del Frente Amplio no tuvo consentir para resolverlo? ¿O quizás tampoco lo tuvieron ustedes con el tema de Bascú, de haber dicho, a ver, ¿cómo resolvemos esto de entrada y encontrar una fórmula de entendimiento? El tema de Bascú tuvo mesa chica, pero no tuvimos de acuerdo de la mesa chica. O sea, no todo... ¿El tema es que esté la mesa y que sirva? Es que para algunas cosas sirve y para otras no. Las mesas chicas no pueden arreglar todo. Y la pregunta sería si deben arreglar todo. Cuando hay claramente temas que no estamos de acuerdo, a veces no hacen a la esencia, simplemente sobre situaciones particulares, ni la mesa chica lo arregla. Lo que tenemos que tener es decisiones. Por unanimidad, por consenso o por mayoría. Eso sí, y ahí es donde se cataliza en el directorio del Partido Nacional. Nosotros tenemos mesa chica, bien chica, de dos, a veces de tres, y cuando necesitamos que sea más operativa o que haya más opiniones, seis, siete personas que nos juntamos cuando tenemos matices y sobre todo tenemos que planificar, que eso lo hacemos mucho. Tú mencionabas lo de Sendik, la caída de Sendik con su renuncia. En el Frente del Pleno lo vieron como un alivio y como diciendo, bueno, ahora se inicia otra época. El tema es que eso, se podían convencer los dirigentes, pero se terminó haciendo un convencimiento más general porque simultáneamente le aparecieron esos dos problemas de la Partido Nacional, que eran dos cosas separadas, un caso de Esquerra, el diputado, el desafuero, y otro caso, el de Bascú. ¿Han sentido el reproche de militantes? Es decir, ¿cómo era? ¿Esto venía hackeado el Frente Amplio y ahora quedamos nosotros en la picota? Sí, sí, naturalmente. Y debo decir para los dos lados. Es clara cuál es mi posición. La sostengo y aparte habla de una coherencia, una forma de entender la actividad política. A algunos no les gustó mi posición. Yo creo que hubo reclamos para los dos lados. Yo estoy tranquilo con lo que dije y con lo que pienso. Hay temas que no ameritan grises. Hay temas que no ameritan grises. Todavía uno puede encontrar que aparezcan a veces algunos carteles de la campaña por la positiva. Entonces, yo supongo que se lo pueden preguntar. Yo el otro día veía en algunas discusiones. Bueno, ¿cómo será la campaña? Pero más allá de la campaña, que la campaña es permanente, más allá de lo que es el tramo concreto de la campaña electoral. La acción política, probablemente. Hay una cuestión más opositora, más de criticar todo lo que hace el gobierno. Uno, digo, cuesta encontrar de repente que haya coincidencias y es como decir, tarifa, estamos en contra. UPM, estamos en contra. No, UPM no estamos en contra. Bueno, en contra del acuerdo. No, no, pero la UPM es sintomático. Vamos a agarrar el modelo UPM. Desde el año 1987 a la fecha, está claro quién está de cada lugar, ¿no? Sí. Dónde estuvo mayoritariamente la oposición y dónde estaba el Frente Amplio. Yo el otro día, cuando convocamos a los ministros, dije, este es un día importantísimo para el país. Importantísimo. Comunistas, tupamaros, socialistas, moderados, radicales, colorados, blancos, independientes, estamos todos por primera vez del mismo lado del mostrador. Y es sintomático. Después de años de discursos en contra, todo del mismo lado del mostrador. Bueno, con la primera botnia quizás ya se dio esa coincidencia. Sí, lo que pasa es que ahí fue en la transición y no hizo mucho ruido. Yo recuerdo la conferencia de prensa de los gerentes, ni siquiera la conferencia de prensa, las declaraciones del gerente botnia y de ENSE, cuando salen de reunirse con Tabaré Vázquez y, palabras más, palabras menos, está todo arreglado. Es el día que el Frente Amplio sale del cascarón y se da cuenta cómo es esta situación. Ahora, lo que nosotros opinamos de UPM, que es público y notorio, y aparte intelectuales, técnicos, dirigentes políticos, militantes, opinión pública de distintas sintonías y sensibilidades, están de acuerdo que el gobierno entregó todo y un poco más. Yo se lo dije a los propios finlandeses cuando me reuní hace un año y medio, le dije, mire, este gobierno le va a prometer todo, porque UPM para Vázquez es el bronce y no es un tema de interés nacional. Y por eso les entregó todo y un poco más. Les entrega todo. Primero, no es lógico, porque hay que negociar para que se instalen, primero, pero negociar bien. Tan es así que Astori el otro día no me supo decir, o no nos supo decir, cuánto termina poniendo Uruguay. La ministra Cossi no tenía los números hechos. Yo tenía los números... A ver, se negoció durante mucho tiempo, ¿no? Claro, pero se negoció mal. O sea, lo que se hizo fue... A ver, no es que se negocie de una posición débil, porque Uruguay es un país chico y Uruguay... Yo, tú lo decís como diciendo, este gobierno precisaba esta inversión porque es la única grande que puede tener. Ahora, para cualquier gobierno no era muy importante asegurarla. Y el otro tiene la posición de decir, bueno, si no me das estas condiciones, yo no la hago. Primero, Uruguay no es un país chico. Para mí. Bueno. Está, bueno. A la hora de ver... No. No. Y menos en forestación. Y menos en las condiciones naturales que tenemos. Menos por el sistema institucional que tenemos. Y las leyes que tenemos respecto a esta propia actividad y lo que conlleva, por ejemplo, el tema de Zona Franca. Menos porque UPM y sus socios tienen miles de hectáreas en Uruguay. No se la pueden agarrar, echarlas al hombro y llevárselas. Es inminente que se van a instalar acá. Pero, por si fuera poco, todo lo que se compromete no se lo va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque no se le va a poder cumplir en tiempo y forma todo lo que se le está comprometiendo. Yo creo... Las obras de infraestructura... Por ejemplo, el tema del derecho positivo de acuerdo a las relaciones laborales. El acuerdo específicamente dice que hay que modificar el derecho positivo en temas de relaciones laborales. Y eso es un tema que pesa mucho. Lo deja bastante abierto, ¿no? Ley, decreto, convenio. Sí. No, digo, cambiar una ley. Lo deja abierto porque el gobierno pide que se deje abierto. Pero, en conversación que nosotros hemos tenido con actores interesados, esto es un acto jurídico. Será decreto o será ley, pero es un acto jurídico. Y otra cosa que para mí es sintomática, todo se pretende arreglar o se pretende terminar después que termine este gobierno o cuando pasen las elecciones. Y después, y esto no lo firma nadie, yo se lo pregunté a los ministros, que esto fue un negocio personal de ustedes, ¿firmaban hacer todo y que después la empresa diga si lo va a hacer o no? No parece muy lógico. Entonces, ¿por qué me fui al tema de UPM, que no era central? Es porque ahí está una visión de entender el país. Estamos a favor. A favor de que se instale UPM, no con las condiciones que están firmando. Pero, por supuesto que no. Hacemos una pausa y seguimos hablando de UPM y de los otros casos. Está el tema de los cinco ventones, que eso ustedes ya lo habían puesto incluso en el trabajo este, que lo han promocionado como si se cae una idea o no se cae una idea. Y el tema de reforma laboral, que es otro tema que va a estar mucho en cuestión seguramente en la próxima campaña electoral. Estamos con el senador Ruiz Lacalle Pou, el líder del sector todos del Partido Nacional. Breve pausa ya vuelve. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo. Estamos con el senador Ruiz Lacalle Pou. Estamos hablando de UPM. Vamos a cerrar, uno dice, ustedes no firmarían este contrato, lo hubiesen negociado de otra forma. Era posible. O sea, uno cuando está en la oposición siempre tiende a pensar que se pueden hacer las cosas mejor que el gobierno. Después cuando está en el gobierno tiene la presión de estar ahí y tener que resolver, en este caso son muchos puestos de trabajo. Básicamente, ¿qué cosas eran las que...? Porque uno imagina que cambiar todo, ¿no? A mí me gustaría invitarte a que veas lo que firmó Jorge Valle con UPM. Yo lo saqué el día de... Claudio Poblillo escribió el otro día sobre la comparación de... Sí, lo saqué en el llamado sala. Dos carillas. Con condiciones resolutorias, con multas, con cláusulas. Dos carillas. ¿Y por qué se instalaron? Y era la primera. Y se instalaron. No, el gobierno se entregó. De pies y manos se entregó. Pero insisto, hay una actitud de displicencia. Aparte, Vázquez es lo único que piensa que va a mostrar realmente. Entonces, todo. Ahora, decía... ¿Esto tiene una continuidad de otro gobierno? ¿Y el otro gobierno puede ser revisado? Me parece una buena pregunta y me la hizo. Yo en un momento fui interpelado, ¿no? Estaban los ministros ahí y el senador Michelin me pregunta exactamente eso y yo ahora voy a contestar. Pero, ¿quién firma un acuerdo? ¿Quién firma un acuerdo? ¿En su sano juicio? Cualquier persona que nos está mirando dice, bueno, te quiero alquilar la casa, nos dice uno. Pero tenés que pintármela, hacer el baño, cambiar un cielo raso, ponerle reja y no me gustan las aberturas. Hacé todo eso y yo vengo y veo si te alquilo la casa. ¿Pero quién lo hace? Yo le pregunté a los ministros, con este mismo ejemplo que estoy poniendo, le pregunté y miraban para arriba, chiflaban porque nadie lo hace. Entonces, ¿tiene que haber algún tipo de garantía, de cumplimiento? ¿Cuál es el verso del gobierno? Digo verso, adrede. Practicación. No, no, digo verso, adrede. O sea, verso. No es el relato, es el verso. Dice que no, que en realidad la vía férrea, ese de Ramal, lo iban a hacer si o si. No es cierto, si no estaban los problemas del gobierno de nadie. Y que también los 300 y pico kilómetros que hay que mejorar eran necesariamente lo que se iba a hacer. Tampoco es cierto. Parte de ellos estaba en las PPP, pero otra parte no. Entonces, insisto, el gobierno se entregó, no saben cuánto cuesta mantener el nivel aguas abajo de la represa. Mantener el cauce constante. No sabía la ministra de Industria. ¿Y cómo no sabe? Si yo tengo los números de los servicios de UTI, ella no la tenía. Cuesta entre 46 y 160 millones de dólares más o menos dependiendo de lo que se exija. Cuando uno empieza a sumar las cosas que va a poner el Estado, yo no sé si no estamos mano a mano. Entonces, se negoció. Entonces, vamos al otro. ¿Qué pasaría en un gobierno posterior? Yo cuando estudié de Derecho me enseñaron que pactas son servanda. Los pactos deben ser cumplidos. Y los pactos van a ser cumplidos. Ahora, como yo estimo que esta negociación por lo menos va a llegar hasta la transición, yo creo que no se va a poner un ladrillo en largo tiempo en UPM, si está a nuestro alcance de renegociar, por supuesto, en favor de los uruguayos. No en contra de UPM, en favor de los uruguayos, por supuesto. Yo decía que habían hablado del tema cincuentones en el documento este que presentaron y justo el Frente de Amplio está llegando una negociación. En la propuesta de ustedes lo que hablaban es que la persona pueda decidir al final si sigue por el sistema que está de mixto reparto y competición de ahorro o si se pasa al BPS. El equipo económico ha puesto en la negociación interna del Frente de Amplio ha dicho que eso no es suficiente, que eso genere un costo altísimo y que eso no alcanza. Ustedes han medido de cuánto... Bueno, hoy empezamos a trabajar con números, o sea, hoy se tienen los números reales, pero como novedad te cuento que hay por allí alguna iniciativa que está llevando adelante algún partido político de la oposición que está tratando de hacer contactos con nosotros para llegar a un acuerdo y si el proyecto y si la idea es mejor no le quepa la menor duda que nosotros no vamos a rearbanderas pero si es mejor o si es la forma de impulsarlo lo vamos a hacer. Acá se trata... Acá la mayoría de votos lo tienen Frente Amplio es decir, sería... Sí, obviamente, pero... ¿Pero que es una fórmula del Partido Independiente? Básicamente, básicamente. que no es algo extraño al gobierno porque el gobierno lo planteó hace mucho tiempo no quiero meterme en temas que no son míos me pasa que la titularidad de esta idea no es mía simplemente que es... Yo leyendo el acta de la comisión de la semana pasada me llamó la atención el diputado Iván Pasada del Partido Independiente hace una afirmación diciendo que en todo su tiempo de legislador no ha visto una ley que ha contribuido más a la sociedad uruguaya como la que reformó la sociedad social y él lo argumentaba diciendo ¿por qué es lo que ha permitido que los uruguayos se puedan seguir jubilando? Es una buena ley. Y él hablaba de que había habido alguna propuesta antes. En el 2012 creo que es la propuesta que existió que no es propiamente dicho de la oposición alguna gente del gobierno la habló pero insisto en eso no me quiero meter en una idea que no es mía simplemente que nosotros estamos dispuestos a buscar una salida obviamente hay que ser hay que reparar una injusticia que generó una ley básicamente buena. Sí. Ahora, ahí también muchas veces habla de un error de diseño de aquella ley no está muy claro si es un error de diseño también en economía dicen que en realidad la ley de flexibilización que se votó en el 2008 complicó la situación pero por otro lado también cuando se dice notoriamente la ley esa complicó la situación notoriamente. Pero además cuando se dice bueno que se comparen por el sistema uno dice bueno pero el sistema que existía en el 95 y hoy no sé es como que yo quisiera poner el mismo tiempo de poner de Malvinas Ciudad Vieja ahora con otro parque automotor. También Bueno dice que hay que reparar una injusticia y está bien hay gente que se siente perjudicada pero hasta donde los jóvenes y la sociedad tienen que pagar toda una cosa Bueno pasa que los jóvenes somos jóvenes ahora yo me estoy metiendo en el grupo de jóvenes son jóvenes ahora no lo van a hacer en el futuro pero aparte la solidaridad intergeneracional que todavía existe o es uno de los conceptos también se trata de eso y si el país puede asegurarle una mayor jubilación sin comprometer a las futuras generaciones con algo lógico no hacerlo sería sería injusto Entonces El proyecto de rendición de cuentas de este año presentó un panorama muy complicado de la seguridad social donde se hablaba de que era imprescindible hacer una reforma después el presidente de Tabarabás que dijo algo de eso pero no aparece que haya ninguna intención de hacer un proyecto de reforma No es que el presidente de la república no va a hacer ninguna de las grandes reformas que hacen falta en el país Está bien pero ustedes entienden de que hay que hacerla hay que pensar en una reforma una adecuación del sistema de seguridad social una reforma al sistema sacar la ZAFAP mantener la ZAFAP No, la ZAFAP tiene que estar es una buena ley en eso insistimos y quiero retomar algo que tú decías la capacidad que tengamos los gobernantes de prever el futuro sobre todo en estos temas temas provisionales justamente es fundamental por eso me parece que si el sistema es bueno y tiene defectos corrijamos los efectos y no ataquemos el sistema Hay que ver y que analizar notoriamente cuál es la relación activo-pasivo y cuál es el futuro la tendencia en ese sentido Algunos países han tomado decisiones muy drásticas algún país europeo y algún país asiático de aumentar la jubilación eso es lo que nosotros tenemos que evitar eso es lo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por no llegar Entonces, la capacidad de que Evitar de aumentar la edad de jubilación Claro Ahora, ¿uno piensa que una persona se jubile a los 60 años? Está bien y lógicamente Está pensado con otra expectativa de vida La expectativa de vida está creciendo en los países desarrollados la edad promedio va a llegar a ser 82 años y no son 82 No, no son 82 corriendo a la rambla por suerte Ahora, hay que buscarle sistemas que no perjudiquen al que ha trazado su vida ha trazado su idea de retiro que no lo perjudiquen Entonces, esto requiere soluciones a largo plazo para el que empieza a trabajar o el que en el futuro empezará su vida de aportante quizá ahí haya que tocar el tema más relativo a eso pero hay algunas formas Primero ver cómo se está jubilando la gente en qué condiciones se está jubilando la gente Segundo hay algún proyecto de ley que no modifica sensiblemente pero ayuda que es el que presentó hace mucho tiempo el diputado Daniel Mañana que yo se lo copié con su permiso que es aquellos que se pueden jubilar y seguir trabajando en muchos países del mundo sucede acá se votó algo muy menor para una actividad bueno, el docente lo puede hacer el retirado militar también pero para todos yo mañana me jubilo trabajé 20 años en una empresa la conozco de memoria soy un capital humano impresionante obviamente si era, no sé changador no voy a seguir cargando las de 25 kilos si era alguien un mecánico no voy a seguir agachándome abajo una máquina ahora esa máquina la conozco mejor que cualquiera entonces la posibilidad de tener a esa persona trabajando sigue el proceso de sociabilización ¿cuánta gente conocemos que corre atrás de la jubilación y uno dice ¿cómo anda tu viejo? anda mal ¿cómo anda tu abuelo? anda mal porque vos sabés que el viejo laboral se cayó no quiere salir de casa se encierra y era un tipo vital entonces la posibilidad de que siga trabajando de que siga aportando a la caja y cobrar una jubilación me parece que eso ayuda y mucho al sistema si bien no modifica los grandes números entonces me parece que ese abordaje lo vamos a tener que hacer seriamente hoy cuando hablábamos de UPM hablaba del tema de las condiciones que se habían puesto sobre el tema laboral y uno lo habla con empresas el costo laboral rigidez laboral siempre aparece o aparece en lo que pueden ser las encuestas que hacen algunas consultoras sobre clima de negocios o algunos indicadores que hablan de competitividad uno percibe que ese tema va a estar fuerte en la campaña ¿por qué? porque el Frente Amplio ha tomado el tema de la reforma laboral de Brasil como una cuestión de decir esto es lo que no puede pasar acá o esto es lo que puede pasar si gana un gobierno distinto al del Frente Amplio y los sindicatos están muy parados y más allá de los sindicatos la gente hoy salió alguna encuesta de opción que muestra que los sindicatos tienen problemas de opinión pública incluso frente a los trabajadores pero son temas que a la gente le preocupa porque siente que si a mayor flexibilidad eso se va a mayor precariedad en el trabajo y a mayores riesgos sobre eso ¿está empezando alguna reforma? hacemos una pose y lo hablamos en el próximo bloque estamos con el senador Luis Alberto Lacalle Pou líder del sector todos del partido nacional breve pose ya volve nos vemos en claves políticas por el NSTV el canal de nuevo siglo estamos con el senador Luis Lacalle Pou líder del sector todos hacia adelante del partido nacional va a quedar el nombre es complicado todos hacia adelante el nombre es todos el nombre es todos lo que pasa que hacia adelante era un un claim pero muchas veces en la campaña electoral después cambian claro la gente empezó a decir todos hacia adelante era todos pero la idea es seguir con es un sector un sector que además recogió claro que ahora tiene subsectores por suerte pero si tiene la cabeza lo suficientemente abierta tiene que abrir la portera vamos a hablar de eso y abrir la portera y salir hacia afuera no pedir gente que se meta para adentro vamos a hablar después más adelante sobre eso sobre si en la fórmula tiene que haber una mujer sí o no que también es otra sobre el tema de los acuerdos programáticos hay mucha gente pensando en si hay que hacer acuerdos programáticos antes o después o sobre la hora o entre elección presidencial y balotaje etc vamos a hablar más adelante pero había quedado pendiente el tema laboral ese va a ser un tema fuerte en el cual el oficialismo lo pone como uno de los riesgos de que haya otro gobierno y que eso genere lo que pasó en Brasil sí los cucos en realidad los cucos no son nuevos los cucos ya estuvieron en la elección pasada el PICNT hizo un paro por si nosotros ganábamos increíble hizo un paro por si ganábamos nunca se sentaron a discutir qué es lo que decíamos y yo creo que hoy hay gente que está viendo la nueva realidad no nuestra la del mundo y empieza a pensar que hay que aplicar algún tipo de medida de modernización ¿qué es lo que está pasando en Uruguay? en Uruguay la economía sigue creciendo mucho más lenta con algunas dificultades de costos clarísimas y el tema de la competitividad que sigue golpeándonos ahora hay actividades que están creciendo y están destruyendo empleo no es que se está destruyendo empleo solo en actividades que dicen bueno no camina más no anda no no cuarenta y pico mil puestos de trabajo en dos años perdidos entonces hay que ver qué es lo que está pasando yo creo que gran parte es lo que suben los costos de producir comerciar crear industrializar nuestro país que con este último tarifazo notoriamente va a generar una corriente más recesiva es un tarifazo bueno ¿cómo quieren ponerle? no no yo no le quiero poner nada vamos a ponerle o sea que también podríamos hacer tendremos que varias horas de programa vamos a hablar porque hay una de vuelta es aquello de oposición del gobierno si uno estuviera en el gobierno ahora aumentaría o no aumentaría pero vamos a seguir con lo de empleo bueno entonces nosotros en campaña electoral ya hablamos de algunos temas relativos a las relaciones laborales que ahora se están planteando seriamente hablábamos por situación de la empresa hablábamos por volumen de la empresa por ubicación geográfica yo estuve el viernes en en Rivera lo que cuesta la vida en Rivera lo que lo que hace a los aportes me decía estuve en un hotel y el dueño del hotel me dice Luis yo quiero construirme una casa en 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 Rivera ahora en Santana o sea del otro lado cuesta no la mitad pero cuesta por lo menos un 30% menos y le quiero dar laburo a los uruguayos yo quiero vivir en Uruguay pero me cuesta un 30% más ¿cómo hago? entonces si es parecido la gente ahora el que vive ahí en la frontera entonces es lo mismo el el trabajo en la frontera que el trabajo en Montevideo es lo mismo un trabajador de Tata tienda inglesa multiahorro que un trabajador de un supermercado de barrio en la ciudad de Yung en Río Negro es lo mismo entonces por eso hay que tener cierta cintura que no sea en detrimento del trabajador porque eso es lo que cuando uno habla de alguna reforma y sea en detrimento del trabajador yo te voy a decir lo que va a pasar en el futuro en el futuro con la automatización de más de la mitad de los trabajos actuales en 30 años con el conocimiento que se duplica cada 5 años y con la generación que está en la punta del conocimiento que son los nativos digitales se cambia todo en el futuro ya la discusión no va a ser 8 horas o 6 horas de trabajo no va a ser porque los trabajadores van a tener que estudiar cuando estén trabajando porque la preparación y la capacitación va a ser necesaria para el empleado y necesaria para el empleador entonces se va a cambiar hay modelos para buscar para ver yo vuelvo al tema de Brasil que decía Cuco Cuco no Cuco en realidad es algo que empieza a verse contagiarse si uno ve la discusión en Chile de la campaña a mi la reforma de Brasil no me gusta acá digo prácticamente no se ha hablado lo que se habla es de la etiqueta de decir bueno pero yo he tenido acceso a los documentos hay un análisis muy bueno Infobae hizo los 10 puntos importantes yo tengo alguna discrepancia con la con la reforma de Brasil no tengo alguna discrepancia cuando habla de el trabajo en las casas por ejemplo la apuesta a teletrabajar desde las casas yo digo hay algún modelo de algún país que haya hecho una reforma laboral que se pueda ver modelo no modelo único no pero cosas buenas en muchos lugares y no aprovechar lo que han hecho otros países cuando ha salido bien sería bastante ignorante cuando uno ve lo de los consejos de salario uno dice bueno el Frente Amplio dice los consejos de salario volvieron cuando volvió el Frente Amplio al gobierno y si hubiera otro gobierno lo van a sacar porque en realidad es la palabra del Frente Amplio contra la nuestra pero la intención es mantener los consejos de salario pero si la agenda de gobierno nuestro decía eso pero mantenernos adecuándolos a que la situación pueda contemplar la empresa por supuesto pero ya lo teníamos en el 2014 no es nuevo no es nuevo pasa que es querer o reventar la gente creerá o no creerá vamos a lo de las tarifas decíamos es obvio que las tarifas que el costo de energía el costo de combustible es caro como todo el mundo lo sabe pero cuando llega el momento de ver sobre fin de año qué se hace o qué no se hace bueno pesa el resultado fiscal y Uruguay tiene un resultado fiscal que es deficitario y los que hacen los números para el año que viene miren y saben que tienen que conseguir en los mercados más de 3 mil millones de dólares para cubrir el déficit pero fundamentalmente para renovar las amortizaciones de deuda contraídas por otro déficit eso es algo que va heredado en este caso hasta lo heredó el Frente Amplio de su propio de otro gobierno es un espiral descendente y un círculo vicioso ahora cuando se está ahí qué se hace los que hacen los números son los que gastan la plata no es que hacen los números lo llaman venida son los números no primero la gastaron todos los meses y la gastaron mal también es una consecuencia política en un gobierno un gobierno tiene que tener una mayoría y se construye con acuerdos entre varios sectores que no todos tienen por qué tener la misma un gobierno se construye un gobierno se construye con verdad y no con mentira sobre eso el otro día veía una viñeta de un diario norteamericano donde había dos mostradores un mostrador con un cartel que decía verdades dolorosas y otro que decía mentiras dulces traducido en el de mentiras dulces la cola era larguísima y el otro estaba el tipo esperando y no había nada para una campaña no se caen que todos de repente terminamos edulcorando yo no permito no permito la generalización no no se termina prometiendo no me metas en el corral de los mentirosos porque no estoy cuando decimos mentiras lo que estamos diciendo muchas veces no son mentiras a veces son deseos de hacer cosas que después son mentiras 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 porque tuvieron la oportunidad de decir la verdad yo les di la oportunidad de decir la verdad o no se acuerdan en la campaña en la campaña debatir porque no podía debatir porque no podía decir la verdad porque uno hacía números nuestros economistas hacían números y si el Frente Amplio quiere cumplir con el programa tiene que poner más impuestos y ahí fue que lo apuraron a Vázquez que lee en un acto lee y se tranca y dice que no va a haber más impuestos y que no va a aumentar más impuestos para el próximo gobierno vas a llegar con un déficit que si vos querés prometer cosas todo cuesta plata yo creo que una cosa es prometer y otra es comprometer a mí me gusta comprometer y no prometer pero la mentira no es vieja la mentira es nueva en septiembre de este año el presidente de la república en el exterior habló que iba a bajar las tarifas y el periodista le pregunta si también iba a bajar los combustibles dijo que sí que iba a considerarlo el ministro el ministro de economía en el último ajuste fiscal que tampoco le gusta que le digan ajuste fiscal pero es un ajuste fiscal técnicamente dijo que el bolsillo del uruguayo no aguantaba más capacidad contributiva no podía más entonces ¿qué pasó entre el presidente Vázquez diciendo que iba a bajar las tarifas y el ministro que dice que el bolsillo de los uruguayos no aguanta más obviamente hay que decir las cosas como son le mintieron yo se lo he dicho a Astoria en la cara no vengo acá al programa la verdad que cuesta mucho cuando la mentira es una herramienta una herramienta política ahora digo en el caso yo veo distintas propuestas que uno dice que interesante por ejemplo el tema de las cárceles construir micro cárceles ahí tenemos un problema grave que muchas veces la gente no lo puede ver estamos haciendo una cárcel enorme como la Punta Rieles que no va a resolver simplemente vamos a meter presos pero hacer muchas cárceles todo eso cuesta plata todo cuesta plata y todo si llegan al gobierno ustedes cuando van a llegar con un déficit que va a ser muy alto o sea el gobierno bueno ya estamos diciendo que el gobierno va a fracasar entonces bueno y va a llegar con un déficit alto además que el tema es ¿cuánto es un déficit alto? y bueno tres puntos es alto ellos prometieron que iba a llegar con un 2,5 2,5 es alto en realidad habrían prometido ya en el gobierno Mujica que iban a llegar con un 0,5 pero vamos a suponer que tenga éxito en bajarlo a 2,5 que es muy difícil viendo los números con la presión que además después llega de terminar obras ejecutar cosas que ha pasado igual no van a tener que terminar mucho porque no empezaron mucho ese problema no lo van a tener bueno cuando mirás planes hay un montón de cosas que van quedando pero el asunto aunque fuera 2,5 no es el 2,5 del déficit del último año sino son todos los déficits de estos años que van generando deuda eso condiciona al que viene entonces ¿por dónde se recorta? uno dice en este caso uno dijera si no subes las tarifas que es lo que a todo el mundo le gustaría que no subieran las tarifas ¿no? no subes las tarifas ¿cómo cubrís eso? es que la suba de tarifas genera un efecto recesivo o sea yo les puedo asegurar que bueno ahora tenemos el efecto de la temporada que siempre se genera más trabajo pero si no estuviéramos en verano en la temporada estival turística que tiene un aumento laboral esto genera un efecto recesivo esto es menos trabajo menos aportante por ende menos plata para el Estado y menos tributos o sea estos son espirales descendentes ahora eso era más o menos lo que decía el Frente de la Implante cuando criticaba a los partidos tradicionales no creo que haya sido lo que decían más o menos más o menos decían no hay que subir no hay que castigar a la gente porque así sino el consumo interno la producción Nelson nosotros propusimos en campaña electoral ahorros importantes no está bien pero como si no los haces dejame terminar un poco ansioso yo tendría que estar más ansioso si vos no lo haces una reforma profunda después lo que tenés es eso subo o no subo dejame terminar entonces obviamente nosotros teníamos números de que llegábamos a ahorrar en un año poco menos de un punto del PIB poco menos y no cortábamos nada ahora si después vamos a cortar que es el ingreso por ejemplo de funcionarios públicos cosa que Astori se comprometió y no cumplió como muchas cosas que ha hecho se puede llegar a ahorrar cerca de 80 millones al año que son acumulativos si no se llena un tercio de las vacantes entonces hay cosas para hacer pero dicho sea paso este fin de semana que yo tuve tres reuniones en Colonia tuve una en Rivera y veníamos de una de Florida nosotros estamos diciendo con tiempo con tiempo porque faltan 811 días creo para que termine el gobierno con tiempo estamos diciendo que vamos a tener que elegir que el candidato que venga y prometa todo en campaña electoral yo ya digo que para mí está faltando la verdad no es cierto entonces vamos a tener que tomar una opción y yo se lo estoy diciendo y la opción es que los más infelices sean los más privilegiados si nosotros tenemos que optar como vamos a tener que optar a los que están en la punta de la sociedad que les está yendo bien no los vamos a complicar no los vamos a presionar ni los vamos a contraponer ni generar una lucha entre clases pero a ellos les vamos a decir esperen esperen porque hay otros uruguayos que necesitan más y vamos a tener que elegir porque la frazada el frente amplio pudiendo haberla dejado linda, grande, ancha y abrigada la va a dejar corta la va a dejar corta para ahora y la va a dejar corta para las futuras generaciones porque la están deudando porque yo no sé por qué siguen festejando cuando colocan este papel de uruguay yo no festejo más eso porque eso es que no están haciendo los deberes entonces va a haber que optar y esto es lo que quiero decir hoy porque en campaña electoral yo lo voy a decir vamos a tratar de ser justos sobre todo con los que más necesitan vamos a hacer una pausa y seguimos vamos a hablar de algunas cuestiones de política que quedaron sobre cómo cómo se viene para la estrategia de una campaña electoral está la evaluación y la preparación de lo que va a ser lo que podemos esperar de lo que sea el 2018 vamos a una breve pausa estamos con el senador Lacalle Pogo aquí en Claves Políticas ¿Qué escuchás? ¿Qué cantás? ¿Qué escribís cuando el mundo te atreve? Seguimos en Claves Políticas por NSTV el canal de Nuevo Silo estamos con el senador Ruiz Lacalle Pogo se ha replanteado en las últimas semanas se ha hablado de vuelta el tema de si había que pensar o no en el mecanismo del partido de la concertación a nivel departamental a nivel departamental si yo soy favorable si yo tengo una opinión muy favorable ¿Cuál fue la evaluación que hicieron? Es decir porque en realidad se aplicó la concertación a nivel departamental pero solo moteo la idea es solo moteo porque uno mira si se hubiese aplicado en otros departamentos habría que ver que hubiese pasado pero no necesariamente cada departamento tiene su idiosincrasia y esto no tiene que ser que salen los dirigentes nacionales a imponer primero porque los dirigentes de cada departamento no son tontos y tampoco se dejan pasar por arriba si hay conversaciones en... Está pero se puede dar una señal decir si ustedes quieren bueno pero eso es es que eso surgió de abajo hacia arriba no surgió de arriba hacia abajo o crees que es una una posición a priori de un partido decir no yo me quiero abrir al revés cuesta mucho romper esas camisas de tanto tiempo y yo soy partidario de hacerlo nuevamente Montevideo no me cae la menor duda y capaz que otro departamento yo sé que hay algún algún diálogo en el norte del país en algún departamento veremos como como se alesanda ese camino él pero lo mismo con el mismo lema buscando acuerdos ni idea no 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 ni idea pero si un paraguas que permita hay una idea pero no es mía la idea no es mía la idea es un incipiente conversación que yo escuchaba en otros departamentos cuando se habla hay que tener la capacidad para ampliar lo suficientemente la capacidad de convocar sin desvirtuarse uno se tiene que mirar al espejo y te tiene que reconocer porque si te cambiaste tanto para conseguir votos que después si ganás no podés ser lo que fui lo que realmente sos estás frito el tema de la fórmula presidencial muchas veces hay como cuestión de decir bueno la fórmula se tiene que hacer con lo que resulta en la interna en realidad en el frente amplio por ejemplo está el peso del tema de que haya un hombre y una mujer más allá del orden aunque siempre cuando se habla del orden siempre aparece un hombre pero también todavía el Uruguay no ha cambiado tanto pero también hay mujeres que están viendo lanzar una postulación también el Partido Nacional pero ¿qué criterio debe ser? ¿debe haber contemplar eso de que la fórmula sea hombre y mujer? a mí personalmente me atrae yo creo que ya me lo he preguntado una vez y ya lo dije lo que no podés hacer es violentar la voluntad popular o sea un partido o su cúpula no puede decir bueno salió de tal manera vamos a reacomodar para que haya una mujer y un hombre un hombre y una mujer veremos qué sucede de la interna y la madurez que tengamos de ser bien representativo hay varias representaciones Montevideo Interior mujer hombre edades y sobre todo y principalmente idoneidad claro porque uno uno lo que dice es acá por ejemplo mire que para servir vamos a sacar el caso de presidente el vicepresidente es un caso un cargo muy engorroso y un vicepresidente una alternancia de gobierno va a ser un hombre una mujer que va a tener que elaborar más que el presidente casi porque va a tener que conseguir los votos porque va a tener que llegar a acuerdos va a tener que tener tiempo de aprobación de determinados textos legales que van a tener sus urgencias por eso digo hay dos cuestiones que son fundamentales una es el tema de si la fórmula si la persona que es candidata a vice aporta o no aporta para la campaña electoral ese es un punto si muestra no es lo mismo del mismo grupo que sea una fórmula que muestre otra amplitud que para mí no debería ser nunca del mismo grupo no del mismo grupo y lo otro es una cuestión que haga a cómo gobernar luego cómo cumplir el rol de vicepresidente de la república y de presidente del parlamento bueno insisto el presidente de la asamblea general o sea el vicepresidente de la república yo estoy pensando en una persona que tenga mucho diálogo una persona que tenga mucha capacidad que tengan conocimiento o que esté muy bien asesorado en temas legales y después mucha paciencia muy buen humor y que se le crea la palabra porque sabemos que en las urgencias que vamos a tener el vicepresidente va a ser garante va a ser aval aunque el tema no está el término no está muy bien visto últimamente de muchas situaciones cuál es el esquema ya pensando a largo plazo cuál es el esquema que uno se plantea es una mayoría parlamentaria que esté en consonancia o mejor dicho un poder ejecutivo que esté en consonancia con la mayoría parlamentaria e instrumentos legales como la ley de urgente consideración que permita a un gobierno que va a ingresar sin presupuesto propio casi por un año a tomar medidas casi que de relojería suiza en un proyecto de ley de urgente consideración que no vulnere lo que está constitucionalmente previsto que son leyes presupuestales ese texto legal desde mi punto de vista y voy a lo que hablabas tú más temprano debería conformarse rumbo al balotaje para que sea ese el pacto el acuerdo de participación cuando estamos hablando de ese tipo de leyes que son leyes que tienen un plazo para ser votadas y se supone que son leyes importantes no, no, no eso tiene que estar negociado antes y es decir antes de la elección o sea a eso iba a eso iba con lo que tú me preguntabas si de mí dependiera si de mí dependiera este es un lindo verano y un lindo momento para mate por medio algún churrasco seis líneas claras inequívocas no sobre abundantes pero claras alguno dirá sí, para este es un bollo para este es el que menos le complica ese tipo de cosas es cierto por eso yo no he querido presionar con estos temas voy a decir sí, vos perteneces a un partido que teóricamente es el partido favorito de la oposición y dentro del partido no venís mal entonces para vos es un bollo entonces yo quiero ser muy respetuoso de todos los que van a competir para tratar de estar en la posición de retador o desafiante del gobierno yo creo que estamos llegando a un punto de madurez por lo que he hablado con distintos dirigentes políticos de otro partido que podríamos tener cinco o seis puntos que la gente sepa que allá al final del camino cuando termine el proceso electoral eso está y de ahí se desgranan muchas cosas importantes para los uruguayos acá hay por un lado el Frente Amplio tratando de seguir en el gobierno ofreciéndose a la ciudadanía para continuar desde una plataforma que uno no ve otra que el propio Frente Amplio no es como cuando logró armar el encuentro progresista o algo que era cuando lo hacía desde la oposición por otro lado es la gente ve a la oposición que son varias oposiciones el asunto es volviendo al inicio hablamos de que el balance del año pasado había sido exitoso porque terminaba mostrando una oposición muy coordinada incluso hasta con la unidad popular no quiere decir que se juntaran que hubiesen definido todo pero que había actuado en mucha consonancia eso de cara a la elección cuando empiezan a competir porque hay una elección parlamentaria cada partido quiere tener su manca parece posible que pueda haber ese por eso digo que este verano este verano porque el año que viene es totalmente distinto al que está terminando porque en agosto empieza la campaña electoral en agosto a septiembre empieza la campaña electoral este es el último año no preelectoral sin campaña y este es el último verano que nos vamos a andar corriendo atrás de la liebre tratando de convencer a la gente que nos deposite la confianza entonces este verano a mi me gustaría no lo quiero largar como iniciativa porque justamente lo que he tratado es de no estar adelante pero si poder trabajar en eso ah si yo estoy y los vínculos entre partidos de la oposición como están bárbaro empezamos el programa hablando de que en estos días va a haber una presentación de alguna iniciativa en temas importantes que no es del partido nacional la iniciativa o propia del partido nacional sino que y con el partido colorado bien cuál es el no sé si el problema o la realidad que nos enfrentamos es que los partidos tienen sus candidatos o sea hoy hoy hablar con el partido colorado bueno podemos hablar con con el sen colorado con el secretario entre los distintos candidatos hay entre cruces cruces muy buena relación yo tengo buena relación con con Bordaberri tengo buena relación con Amorín tengo buena relación con bueno con los candidatos incipientes con Cardoso con el propio Amado con Tabaré Viera tengo menos vínculo pero tengo muy relación afable con diputados con el partido independiente buena relación con Pablo y con la gente el diputado de Radio ha participado activamente en la comisión investigadora este por los temas relativos a ACE con Mieres hemos tenido instancias este muy 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 en consecuencia yo creo que bien creo que bien hay que abrir mucho la cabeza el otro día yo ponía un símil que es para mí lo que hay que hacer en el futuro próximo es construir puentes ¿no? ahora yo puedo construir un puente hacia ti y pegarte un chiflillo y decir vení Nelson vení a mi cabecera el puente nos parece muy lógico si uno quiere gobernar un país y quiere representar la mayor cantidad de gente ¿cuál debería ser el ejercicio de Luis Lacalle Pou para con Nelson Fernández? es construir el puente pararme arriba y empezar a caminar eso hace falta tener la cabeza abierta hace falta tener mucha humildad y también seguridad de uno mismo o del partido que representa para mí es el desafío más grande que tiene este 2018 y con eso se siente cómodo en esa tarea a mí me gusta siempre me gustó esos desafíos me encantan primero porque uno tiene que reafirmar lo que es y tenés que estar preparado para cambiar en algunas cosas muchas gracias como siempre ha sido un gusto y bueno nos veremos el año que viene si Dios quiere bueno muchas gracias y nosotros vamos a una breve pausa y venimos con el tramo final de claves políticas último tramo de claves políticas por el canal de nuevo siglo tema cincuentones tema interna del frente amplio asoma un acuerdo un acuerdo trabajoso porque es un acuerdo que está aceptado por la mayoría de los grupos pero hay que sumar voto a voto con grupos chicos que todos tienen sus cuestiones de diferencia de discusión de entender por qué se aceptó esto el tema es dar una solución a que las personas que están en ese sentido puedan salir del régimen de AFAP ir al viejo sistema de reparto del BPS pero que cuando se jubilen se les haga una quita en la jubilación que resulte del cálculo por otra parte el tema también es hacer una regulación nueva sobre las comisiones que cobran las AFAP a los afiliados cuando el dinero ingresa que es la comisión que se le cobra por administrar hay algunas otras variantes en el proyecto que están manejando los dirigentes del frente amplio pero que parece que conformarían tanto el ministerio de economía no porque era lo que quisieran en totalidad pero sí porque se contempló en parte y que considera también a la parte que quería hacer este proyecto de ley hacia la gente que está en esa condición más allá del acuerdo quedan heridas ¿por qué? porque el ministro de economía sintió que el presidente de la república le quitó el apoyo ante lo que él pretendía de ponerse duro el acuerdo se tuvo que lograr en una situación de mucha tensión y para evitar males mayores pero el ministerio de economía no quedó con el respaldo de la presidencia de la república no es que el presidente le haya dado respaldo a murro directamente porque también hubo algunas molestias sobre algunas declaraciones del ministro de trabajo pero quedan algunas heridas que lo vamos a tener que analizar con más tiempo luego que se consolide un acuerdo y poderlo ver en perspectiva la situación es delicada y Astori hizo una movida fuerte pero hay que ver cómo sigue en el talero político y en los movimientos dentro del gobierno nacional para que veamos la importancia de Astori lo que tenemos que recordar es que el Frente Amplio en esa coalición siempre tuvo un ancla hacia el centro hacia el centro izquierda hacia la moderación de las propuestas que en un momento fue el partido demócrata cristiano allá por el año por el 71 hasta el 84 luego lo fue la 99 de batalla con el PDC ese contrapeso que hacía el balance luego lo fue el propio general Sereñi después lo pasó a ser Astori y después lo pasó a ser Astori apoyado por Vázquez ahora esa ancla queda desaparece bueno habrá que ver cómo se precisan estas conversaciones para poder entenderlo mejor nosotros por hoy terminamos estamos en un día muy especial porque hoy tuvimos a las 20.30 el reestreno de Esquinas de mi barrio el programa para la política en Montevideo con la conducción de Nicolás Batalla los que no lo pudieron ver hoy lo van a poder ver en las repeticiones y mañana ya va a estar en la plataforma de Nisenau como todos los programas que lo pueden ver sean suscriptores de Nuevo Siglo o no y también ahora viene la actualización de información con Telemundo y a la medianoche Leonardo Javar con Contexto el programa que tenemos para atender los temas sociales hoy con el segundo capítulo sobre educación educación y más educación por hoy es todo terminamos Claves Políticas nos reencontramos la semana que viene aquí como siempre por NCTV el canal de Nuevo Siglo muchas gracias por su atención y que pasen muy bien ¿Qué escribís cuando el mundo te aplasta? ¿Qué pensás? ¿Qué decís? ¿A quién llamás cuando el hastío arrastra? Grupo Yanti Exploramos Articulamos Desarrollamos IEM La Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo Estoy solo en este ring Fundación